En primer lugar, en el capítulo de agradecimientos a la Fundación Rafael del Pino, que nos acoge hoy aquí, mi enorme gratitud, añadiría a lo que ha comentado María sobre la responsabilidad del presidente de Nagas de Rafael del Pino, añadiría un dato, y es que cuando se le encomienda la presidencia de Nagas en el marzo del año 72, la tarea era gasificar el país. Partiendo del celo, no había gas, no había infraestructura, no había organización y no había dinero, porque cuando se le encarga la presidencia se asigna un presupuesto de 100 millones de pesetas para realizar esa tarea. Y Rafael del Pino, como servicio a la sociedad, aceptó esa responsabilidad. Me parece que es interesante dar el dato. Quiero agradecer también, por supuesto, a Carlos y a Nemesio, el que compartan esta jornada y participen activamente en esta presentación, y a la editorial, que gracias a ella, trabajos de estas características de historia de empresa y de empresarios, pues pueden ver la luz. Este trabajo no es un encargo de nadie. Nadie me ha patrocinado, nadie me ha financiado, nadie me ha pedido que hiciera el libro. Ha sido una iniciativa personal mía. Los errores y si hay algún acierto son exclusivamente míos. El trabajo se deriva de un trabajo anterior que también publicó Liz, que era la historia de la industria petrolífera, y que la hice en aquel momento con Gabriel Tortella y con José Luis Díaz Fernández. Cuando hicimos ese trabajo, miramos o analizamos la posibilidad de desarrollar también la historia del gas natural, ya que el gas muchas veces se asocia al petróleo. Decidimos en aquel momento que el gas justificaba un trabajo propio e independiente, y esa tarea es la que yo he realizado en los últimos años. Como digo, es una iniciativa absolutamente personal mía. He estructurado el trabajo al ser una historia de forma cronológica. Se inicia en el año 1965 y llega hasta nuestros días a un recorrido pues de unos 50 años por toda la industria, desde sus inicios, cuando Catalana de Gas recibe una concesión para desarrollar el mercado catalán y construir una planta de regasificación en Barcelona. Ese es el punto de partida de la industria y llego hasta nuestros días. El recorrido, hay alguna excepción en la cronología, ya que he agrupado algunos temas que me parece que era para el lector más sencillo y que facilitaba a la lectura el agrupar determinados temas. He agrupado el tema de la producción nacional en un solo capítulo y esa actividad cubre varios años. He agrupado en un capítulo también el tema de los almacenamientos subterráneos, pero básicamente es un trabajo cronológico. He tenido la limitación, una cierta limitación de espacio, pues porque desde un principio mi intención era presentar el libro al premio que patrocina Liz y ahí hay un límite de 125.000 palabras. En definitiva he tenido que encajar todo el trabajo en 125.000 palabras y consecuencia de ello hay algunos temas que analizo poco. El tema de las distribuidoras provinciales, pues ese es un tema que no he abordado prácticamente en el trabajo. Tampoco se encuentra en el libro, tampoco me he extendido en aportar estadísticas, en estadísticas sobre inversiones, sobre consumos. Todo eso existe en muchas publicaciones actuales donde se pueden encontrar esos datos y por tanto en mi trabajo no los he incluido. No voy a intentar hacer un resumen del trabajo, sería bastante absurdo, pero en cambio voy a dar tres o cuatro, pero voy a mencionar tres o cuatro temas que me parecen relevantes y aspiro que eso motive a que el trabajo se lea. El primero es el que la industria se ha visto condicionada en muchos momentos por decisiones políticas. Eso es una obviedad y eso ocurre en casi todas las empresas, en el sector eléctrico, en el sector del automóvil. Las decisiones políticas, pues condicionan la actividad empresarial. En este caso, la industria del gas también, más incluso cuando la industria ahora es una industria en gran parte regulada. Por tanto, las decisiones, el boletín oficial del Estado, determina una parte importante de la actividad de la empresa. Pero hay tres o cuatro asuntos que me gustaría mencionar y que responden a decisiones políticas o que tuvieron un debate político. El primero de ellos es, en los inicios de la industria, el gran debate si era la iniciativa pública o era la iniciativa privada la que debía desarrollar esta industria. En nuestro entorno, en otros países, en los años 60, 70, era la iniciativa pública la que llevaba a cabo esta actividad. Entonces, en España se planteó si debía ser también la iniciativa pública o si, por el contrario, había hueco para la iniciativa privada. Los defensores de la iniciativa pública incluso defendían que el gas natural era una mezcla de hidrocarburos y, por tanto, debería de incluirse dentro del monopolio de petróleos, igual que el crudo o que los productos petrolíferos. Ese debate condicionó de forma notable los principios de la industria en los años 60 y 70 y no acabó de resolverse hasta finales de la década de los 70. Tema de gran contenido político. Un segundo tema que quiero mencionar es que, en gran medida debido a que la industria se inicia en Cataluña… ¿Se me oye mal? Sí, es que estamos transmitiendo por streaming y si nos permiten corregir este pequeño… ¿Eh? Se lo he subido. Sí. A ver, ¿así? ¿Ahora se me oye mejor? Sí. Muy bien. Perfecto. Bien. Estaba señalando que el hecho de que la industria se iniciara en Cataluña propició el que durante mucho tiempo, incluso hasta nuestros días, exista un cierto afán por parte del estamento empresarial y el estamento político catalán, en que la industria tenga un cartel catalán y que sea visto como algo propio de Cataluña. Esto es un tema que en el trabajo lo he desarrollado ampliamente y espero no decepcionar a nadie. Quisiera ahora comentar otros elementos que me parecen reseñables de la industria. Una, que el capital extranjero ha tenido una presencia pequeña durante los primeros años, los primeros periodos de vida de la industria. En cambio, ahora tiene una presencia muy importante. Y esta presencia actual ya no son empresas energéticas las que participan, sino que son fondos, fondos de inversión. Los vemos participar en empresas de la infraestructura y eso es algo bastante novedoso. Inicialmente no había presencia del capital extranjero. Quizá en gran medida, consecuencia del debate entre privado y público, pues se hacía difícil que el capital extranjero se interesara. En cambio, ahora, una vez que la industria es madura, ya hay una presencia importante del capital extranjero. Hubo durante unos años, me parece otro tema destacable, un cierto peso por parte de la producción nacional. La producción nacional de gas se inició a mediados de los años 80 y duró poco tiempo, duró unos 10 años, hasta mediados del año 90, de la década de los 90. En algunos años llegó a cubrir hasta el 30% de la demanda. Tuvo importancia durante unos años. Lamentablemente, hoy es despreciable la producción nacional y no parece fácil que pueda haber nuevos descubrimientos y que se alumbren nuevas reservas de gas. Otro hecho destacable es el desarrollo, en un plazo de tiempo bastante breve, de una infraestructura colosal. Tenemos ahora en España una infraestructura, gasoductos, plantas de regasificación, medios de transporte, redes de distribución, capaz de manejar una demanda muy superior a la actual. Del orden de 80 BCM es la capacidad que tiene la infraestructura actual. No sobra capacidad, pero, en mi opinión, es un activo estratégico importante el que la industria del gas pueda crecer y que la infraestructura ya esté hecha y que no haga falta desarrollarla más. Y, por último, otro hecho destacable es todo el proceso de liberalización. El proceso de liberalización, que confío que Nemesio nos ilustrará más, que se inicia en el año 1998 con la ley de hidrocarburos, se ha hecho de una forma ejemplar. Incluso se ha hecho a una rapidez mayor que en otros países de nuestro entorno. Y me voy a permitir citar un párrafo de un trabajo del catedrático Gaspar Ariño, experto en estos temas, que dice lo siguiente. Un país sin gas, sin mercado y sin operadores, ha pasado en pocos años a ser un mercado abierto con operadores varios en competencia efectiva. España procedió a liberalizar su mercado al mismo tiempo que lo creaba. Ha sido la cuadratura del círculo. Finalmente, unirme a lo que dice Nemesio en su prólogo de que la historia es una historia exitosa, es una historia que acaba en la liberalización de forma exitosa, como dice el profesor Ariño. Y aprovecho para rendir homenaje a todos los profesionales del sector, algunos que están presentes hoy aquí, que ha sido gracias a ellos el que la industria se haya desarrollado como se ha desarrollado y que la historia haya sido realmente exitosa. Gracias. Nemesio, una primera relación antes de iniciar el debate, luego después de la palabra de Carlos. Pues me gustaría empezar por dos ideas que él ha utilizado al final. Uno, que es una historia de éxito, porque efectivamente España no tenía gas natural. Cuando se hace la comparación con el desarrollo del gas en Italia o en Francia o en Holanda, por ejemplo, todos parten de unos yacimientos propios a partir de los cuales se empieza la gasificación del país. Nosotros lo hicimos sin ese aporte de hidrocarburos propios. Lo hicimos a piñón fijo, basados en la importación y basados, y esa es la segunda idea, en la aportación de muchos profesionales. Muchos profesionales en el ámbito de la administración y en el ámbito de las empresas. A mí siempre me ha parecido que lo más atractivo de la política energética es que suma una serie de restricciones técnicas y una serie de restricciones económicas. Muchas veces en la historia de nuestra energía y de nuestra política energética, pues hay economistas que han olvidado las restricciones técnicas y hay ingenieros que han olvidado las restricciones económicas. Pero por encima de todos ellos, pues hay personas que, muchos de ellos los estoy viendo aquí, que han contribuido de manera impagable al desarrollo de esto. Hay personas que no están aquí, que yo recuerdo con muchísimo cariño, como por ejemplo Carmen Mestre y Martín Gallego, que cogieron a un chico que se llama Fernández Cuesta, el primero, y Luca de Tener, el segundo, le hicieron su director de hidrocarburos y además de petróleo y gas en aquella época, y además le apoyaron en todo lo que fue el desarrollo del protocolo del gas, en el cual, por primera vez, la iniciativa privada tenía un papel más que relevante y tenía un protagonismo muy importante en la gasificación. Para que los tubos tengan rentabilidad económica tiene que haber consumo al principio y al final, y hay que desarrollar los consumos, y esa fue la esencia del famoso protocolo del gas. He visto a Antonio Tellez, que me enseñó el principio de la máquina de detectar problemas. La urgente ocupación de los terrenos donde tienes que construir un gasoducto no es nada fácil. Entonces había que meter una máquina primero para ir viendo quiénes protestaban por la ocupación de sus terrenos y sustanciar todas las expropiaciones antes de poder meter de verdad las máquinas efectivas. O Martín Eirí es padre del actual presidente de Cáceres, que yo estaba en el Consejo. Son cosas que se hacían antes que ahora no se pueden hacer. Con veintitantos años estar como subdirector de un ministerio en el Consejo de Nagás, y estaba la deuda con los argelinos, que era una deuda milmillonaria. Pero él siempre nos hablaba de otra deuda más pequeña, que yo le pregunté un día, pero Martín, ¿por qué nos habla solo de la deuda pequeña y no de la grande? Y me decía, es que la grande no la voy a pagar yo nunca. En cambio la pequeña me la van a hacer pagar, y por lo tanto me preocupa mucho más. Pero en fin, son todo personas que han contribuido de manera impagable al desarrollo de esta industria. Y Pedro Durán Farrell, que se aprendía todos los discursos de memoria, y los soltaba a implacable. El último que le recuerdo fue en la inauguración del gasoducto del Magreb, en Córdoba, que fue un hito fundamental en el desarrollo de esta industria. Pero en definitiva, historia de éxito, historia en la que creo que las restricciones técnicas y las restricciones económicas se han combinado de manera eficiente, e historia en la que muchísimas personas han contribuido a que sea, lo que hemos dicho, una historia de éxito. Carlos, una primera reacción. ¿Crees que hable yo? Bueno, primera reacción o ya una reacción. Reacción como quieras. Estás en esta casa, no una libertad, una cátedra libre. No, cuando estaba oyendo, es evidente que es una historia de éxito fantástico. Porque, claro, has contado lo que era en Agás. Yo es que estaba de ayudante de Rafael del Pino con Mariano Rubio y Roberto Centeno. A mí me parecía que la misión que teníamos era gigantesca y que de momento lo único que conseguimos es una oficina ahí en Pedro de Valdivia y un capital casi simbólico. Pero la verdad es que el empuje del fundador de esta fundación que nos ha acogido hoy era tan impresionante que los demás nos fuimos animando. Lo que pasa es que el 20 de diciembre de 1973, que es cuando tú cuentas que se constituye Segamot, como le llamamos, estábamos muy afrancesados, porque Gass de France contaba mucho y los argelinos hablaban francés. Estábamos en la antesala esperando a entrar en el despacho del presidente de Sonatrac, Gossalí, que luego fue primer ministro en Argelia, cuando sonó un teléfono y no sé si era la increíble efectividad de eficacia de la secretaria de Rafael, de la famosa Luisa, que sonó el teléfono, cogió a Rafael y dijo, no me digas, pero cómo, tal, pero qué barbaridad, bueno, tal, cuelga bastante malo, dice que ha habido una explosión de gas que parece que ha afectado al presidente del gobierno, Carrero Blanco, entonces ya nos olvidábamos de Segamot, teníamos el presidente de gas de France allí también, con nosotros esperando, y entonces entramos en el despacho de Gossalí, que no era un tipo muy simpático, como son todos estos, esta mezcla de socialismo islámico, es una cosa terrorífica, y la comunicación, hay que verlo, que ha cambiado la comunicación, no teníamos más que los teletipos que recibía el tío enrollado, el Gossalí, iban pasando sus secretarias, y al final lo único que nos dijo, dijo, seto oficial, y le mojo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Que una explosión de gas se va a haber llevado el coche. Entonces, a partir de ese momento, por eso digo que ha sido muy amable al pedirme a mí un comentario, porque mi historia directa, luego en el INI, no, en el INI tampoco, porque entre Leopoldo y Claudio Guada me quitaron todo lo de la energía, todas las empresas buenas, ¿no? Pero mi historia implicada, que además, como era el que llevaba los números, estaba impresionado de la cantidad de recursos que hacía falta para gasificar España, que era nuestro objetivo, pues la verdad es que se acabó ahí. Luego lo comentaré, pero es que en ese momento matan a Carrero Blanco, nosotros nos ponemos nerviosos, firmamos lo que nos dan, que no sabemos ni lo... Bueno, Rafael firmaba, habíamos quedado a comer con el presidente de Casa de Francia y tal, pero dijimos que no, nos fuimos al aeropuerto, como no estaba previsto que nos fuéramos a esa hora, en un país socialista islámico, que el avión saliera a la hora que no estaba previsto, y entonces hasta que Rafael se enfadó, a mí me cogió el barco y dice, venga, vámonos, porque los pilotos nos estaban esperando en el avión. Y además me parece que se había colado un cura, y entonces no éramos el mismo número de pasajeros que habíamos llegado. Total, y ahí casi se acaba mi historia con Enagás, ¿no? Bueno, nos quedamos unos meses más y recibimos a... Que la verdad es que a mí me caía muy bien. Por aquí anda su hijo Luis, que lo he visto, Valero Bermejo, que era un tipo notable, ¿no? Era un personaje, pero en fin, eso ya hablaremos luego, ¿no? ¿O no? ¿O ya? ¿Hablo ya? ¿Cuento? Lo hablamos ya. ¿Eh? ¿Lo cuentas? Déjame, porque como no tengo memoria a mi edad, tengo algunas notas en un papel. No, leyendo el libro a mí se me ocurrió dos reflexiones. Una, que le iba a comentar ahora, la historia, una historia de éxito fantástica, teniendo todo en contra. Es decir, cómo acaba de bien, como habéis contado y que conocéis perfectamente, Nemesio, que fue uno de los que lo consiguió y tú que lo has contado, cómo acaba España gasificada, con unos precios que comparan favorablemente con los que, fíjate, comparado con la electricidad, con Francia, ¿no? Es una historia, entonces yo se me ocurría, leyendo tu libro, la comparación con la energía nuclear. En el gas teníamos todo a favor, todo en contra, en energía nuclear teníamos todo a favor. Teníamos previsión de producción de uranio en Salamanca, teníamos un know-how que nos habían transmitido Westinghouse, General Electric y Siemens, también teníamos unos ingenieros magníficos, y teníamos un territorio que, como me decía un ministro, que por cierto era socialdemócrata, alemán, viendo trillo, dice, bueno, si nosotros tuviéramos este sitio, aquí poníamos seis grupos nucleares. Y sin embargo, los españoles, cuando se ponen juntos y arriman el hombro, aunque tengan discusiones y hay algunos partidarios de la empresa pública, de otros de la empresa privada, son capaces de poner en marcha un proyecto tan ambicioso y tan importante para la economía española y para el consumidor español como el gas, y en cambio, cuando se ponen tontos, son capaces de cargarse algo así como la energía nuclear, que en estos momentos hubiera cambiado la situación en España. Piensen ustedes, Extremadura, que podía haber tenido cuatro grupos nucleares perfectamente, dos en Almaraz y dos en Valdecaballeros, pues en estos momentos tendría, aparte de unos ingresos importantes, que le llamábamos el salario del miedo al que se pagaba por la localización, pues podía estar ofreciendo a empresas que se instalaran en Extremadura una energía mucho más barata. Seguro que había acabado habiendo en Extremadura una industria del automóvil importante, porque la energía es, no me atrevo a decirlo, delante de Carlos, que ha sido presidente de Mercedes, pues desde que acabó el bacherato prácticamente. Pero la energía supone un 30% del coste de un automóvil, ¿no? Y tenemos la electricidad, ¿no? Bueno, esa era la primera reflexión que se me ocurría, porque como la energía nuclear es la espina que tengo yo clavada de un rápido paso por la política, y además no, empezó... Yo quería poner en marcha Lemóniz. Lemóniz estaba preparado, estaba electrificada. No había más que cargarla y tenerla allí, pero cuando lo dije, los de UCD, que ahora nos metemos un poco con Rajoy por el pensamiento este acomodaticio y no me atrevo a decir pensamiento blando, pero eso, el origen está en UCD, ¿no? En UCD había muchísimas cosas parecidas a las que vivimos con el gobierno actual, ¿no? Fueron incapaces de ayudarme a defender la energía nuclear, que era evidente, ¿no? No había el menor problema. Y la prueba es que los más opuestos a la energía nuclear son unos... admiran a la Francia progresista, en que el sector público ya casi supone un 60% del PIB. Hay 60 centrales. Centrales no es la palabra correcta, ¿no? Es grupos nucleares, 60 en Francia. O sea, todos esos ríos maravillosos que tienen, van refrigerando, cada 30 kilómetros refrigeran o una central nuclear, ¿no? Y nosotros no podemos. Pero, en fin, la industria del gas. Lo que más me ha impresionado del libro, ya lo ha dicho Nemesio, y tampoco quiero insistir mucho. Y, además, ya conozco algunos libros de Alfonso. La capacidad que tiene Alfonso, que más que, o quizá, a lo mejor, como ingeniero de minas, es capaz de bucear, escarbar y encontrar cosas asombrosas en los archivos más variados que se pone enfrente, ¿no? Hay, por ejemplo, cuando estamos, como ha contado muy bien él, toda la evolución del gas natural y el gas natural licuado y las relaciones con Argelia y Libia, están todas muy determinadas por un empresario catalán que tuvo la visión de adelantarse a todos, Pedro, Durán, Farel, personaje que, verdaderamente, merecía la pena conocerle. No era un tío muy grandullón, ni fortachón, como son a veces los empresarios, ¿no? Era más bien, a mí me recordaba a Enrique Ponset, a Eduardo Ponset, un poco, ¿no? Bueno, este Durán, que estaba metido en todos los líos, hereda catalana de gas de cuando se muere un tío con nombre francés, yo no sé. Bueno, mi mujer que está aquí delante y que es archivera me ha contado que Catalana de Gas la funda un francés que se llama Charles Lebon y que lo que hace es para la ciudad de Barcelona, ¿no? Para el gas de alumbrado y así empieza todo, ¿no? Bueno, toda esa gran empresa que lleva ciento y pico años, tal, acaba en manos de Pedro Durán y el Durán es un personaje que, realmente, a mí ya me avisaron algunos que me rodeaban allí, como Magaña y Pepe Sierra. Dijeron, ten cuidado porque es un encantador de serpientes, ¿no? Y es un tipo muy raro. Y entonces, lo digo porque estaba acordándome de las cosas que encuentra Alfonso en los archivos, que en el archivo de la Fundación Francisco Franco, ¿no?, archivo nacional, Fundación Francisco, encuentra una nota en la que Pedro Durán informa al servicio de información del Ministerio de Gobernación, 1965, o sea, que no era el final del franquismo, en que ya valía todo y todos se habían vuelto progres y demócratas y antifranquistas, ¿no? Al año 1915 informa de un almuerzo que ha habido en casa de Joaquín Garrigues Wolca con el príncipe, entonces príncipe Juan Carlos, con Antón Fontán, con Barrera de Irimo, con Manuel Ortínez, un personaje que era, en mi época fue director general del Instituto de Moneda Extranjera, que era un personaje importante, que rechazó luego, que contribuía mucho a traer a Tarradellas y demás, ¿no? Bueno, y el tío cuenta, cuenta el almuerzo al servicio de información del Ministerio de Gobernación, este que además iba presumiendo de que él era, que era verdad, se manejaba muy bien con los ingenieros de ESO, muy bien con Gas de Francia, o sea, que era un tío que estaba en todo, pero al mismo tiempo estaba ahí cocinando y queriendo quedar bien con el gobierno y con el régimen, supongo que, claro, pero es un personaje fantástico y que esto que ha encontrado Alfonso, y que yo creo que nadie pensaba que se podía encontrar, le retrata un poco, ¿no? Se reúne a todos, a comer con todos, ahí a medio conspirar, yo no me voy a conspirar en nada, pero la verdad es que la capacidad de Alfonso, es, ya estaba demostrado, me parece que lo habéis recordado, ya en un libro bastante antiguo, ya hace 20 años, yo creo, el de Juan Antonio Suances, en el que yo me enteré bastante de lo que era el INE y tal, para que cuando llegara ahí, pues no quedara mal, y el mucho más reciente de José María Oriol, es verdad que siempre acabas teniendo problemas con acceso de archivos, que siempre en los agradecimientos dejas muy claro quién te ha abierto el archivo, es verdad que la Fundación Francisco Franco es fantástico, ya tengo algún otro caso de historiadores que han entrado ahí, han encontrado todo ordenado, y luego el archivo privado de, gracias a Luis Varelo, que me parece que está por ahí, el archivo privado de Luis Valero Bermejo, donde aparecen sus innumerables cartas, qué capacidad tenía Luis Valero, de escribir, empieza escribiendo a Carrero, no, a Arias Navarro, bueno, a García Hernández no le debe escribir también, porque es amiguete, se lo cuenta, pero escribe también luego a Wolfo Suárez, a Alfonso Sorio, a Alfonso Sorio, que como es abogado del Estado, entonces hay unas cartas fantásticas de Valero en el libro, yo os lo recomiendo porque el libro es divertidísimo, es como un thriller, porque claro, os he contado lo que pasó en Argel, que no teníamos comunicación, claro, hoy día dices, sacas el móvil, tique, tique, estás en Australia, no, había manera de hablar con España, dijimos, bueno, y se han cerrado los aeropuertos, y se ha organizado ahí, no había comunicación posible, y ahora la capacidad que hay para que un tío ingeniero de minas, que es capaz de bucear en los archivos más procelosos, nos cuenta con todo detalle, cómo empieza un baile de cambio de personas, no duran nada, los ministros de industria, los presidentes del INE, todos van cambiando, los hay partidarios de la línea, digamos, Valero, Bermejo, García Hernández, de nacionalización, y de, en aquella época, como has dicho muy bien tú, ahora visto con perspectiva, dices, pero qué locura, bueno, en aquel momento, un tinglao como era gasificar un país, pues decir que tenían que ser grandes empresas públicas, con recursos públicos y tal, pues parecía muy bien, pero claro, estaba López Bravo, que pasa a exteriores, luego llega tal, López Letón ha sustituido por Santos Blanco, el no sé qué, Paco Fernández Ordóñez, que es otra historia que también podía contar yo, Mariano Rubio y yo éramos bastante amigos de Paco Fernández Ordóñez, que era presidente del INE, sabíamos que le iban a llamar y a dar un toque y a decir, oye, el gobierno de Álvarez Navarro, que Luis Valero y Catane, y además, que quieren volver a Butano, o sea, que avísanos cuando vayas a nombrarles, y tal, y yo lo que recibí fue una llamada de Mariano, a las ocho de la mañana, ¿has visto los periódicos? Que ya, que Paco Erdoñez ya ha nombrado, bueno, que ya van a nombrar, que en el Consejo de Ministros se han acordado nombrar a Valero, Bermejo, Butano y Enagás, ¿no? Bueno, entonces ahí es una cosa fantástica, lo de la que se monta, a mí me parece que debieron ser unos años, yo, bueno, yo luego acabé con Rafael del Pino, que por cierto, ya no necesito decirlo, pero lo que le divertiría estar hoy aquí, oyendo la historia de la industria del gas, que él empezó, que quizá habéis dicho que él estaba de presidente Enagás, y una de las condiciones que puso, cosa que nosotros naturalmente no estábamos de acuerdo, para nuestro caso, que no tenías ningún sueldo, que ahora parece que la costumbre sigue el comisario este, de la marca España, de no tener sueldo, desde luego Mariano Centeno y yo sí teníamos sueldo. Bueno, pues es que, lo de Secamo ya lo he contado, lo de Francia, Francia siempre tuvo una relación, por lo menos en la época, que luego alguna vez me los he encontrado, cuando, después, ¿no? Tenían una relación de que querían llevarse muy bien con España, pero querían seguir mangoneando, ¿no? pensaban que con Argelia, y es verdad, tenían más, más presión y más capacidad de presión, lo de Argelia era, era un, un desastre, bueno, no un desastre, era muy duro, ¿no? Era muy duro, lo de, la verdad es que Argelia es un caso de, de, de estado fallido, tremendo, ¿no? Podría ser una potencia turística en el Mediterráneo, porque tiene unas bahías y una costa maravillosa, no tiene a nadie, tiene unos recursos impresionantes, no sé, llegaron a, a producir, cuando era una provincia francesa, producían un vino bastante bueno, oh, caray, ya no queda nada, ¿no? A ver si veo algo, tengo que cambiar de gafas, perdonadme, que es que se me va, me voy, me voy por ahí, ¿no? 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 No, yo no tengo bastante, no tengo mucho que añadir, ¿no? 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 El proyecto empieza en el 65? En el 65, ¿no? Y luego, la última versión de esas leyes que Nemesio ha manejado y tal, la ley nacional de hidrocarburos, hay otra, hay una nueva versión o una corrección, En el 2015. O sea que hay 65 al 2015, es un periodo de 50 años. Bueno, y entonces, a mí me parece admirable, porque además, que ha sido, ha sido un proceso duro, lento, había gente que se oponía, no era fácil, había que movilizar a inversores, a técnicos, procurar que los políticos no impidieran la buena marcha de la cosa, pero la verdad es que los españoles pueden estar orgullosos y satisfechos, y además, sobre todo, españoles que veo aquí, que hay bastantes que han participado muchísimo más que yo en este éxito. En este momento, dices que el consumo o la comercialización se ha multiplicado por 30, dices que en el 65 había BCM, que son billion cubic, metros cúbicos, mil millones, había uno, y ahora hay 30. Ahora el consumo es 30, ha sido 40 hace unos años. 40. Tenemos seis conexiones internacionales de gasoducto. Por cierto, que en mi época, cuando los antiguos estos de Nagar decíamos gasoducto, ahora se dice gasoducto. Vale, las dos cosas. No es que, no ha intervenido la academia esta de Cebrián, ni Anson, ni eso. Tenemos, me parece que en algún momento dices, yo no tengo, sí, 80.000 kilómetros de gasoductos entre distribución, comercialización, me parece, realmente son unas cifras impresionantes. Entonces, no me queda más que decir que yo creo, el libro, de verdad, que lo recomiendo, yo lo he leído, y me he reído, y me ha interesado muchísimo. Yo creo que personajes como Durán Farrell o Valero Bermejo podían ser protagonistas de series, de televisión, o de, ¿cómo se llama?, el misterio del tiempo, eso pues, que vuelvan, que quieren volar el gasoducto de Argelia, pues no, vamos a impedir que lo vuelen, y nada más, yo creo que, darle gracias a Alfonso, que ya está, ya sé que tiene otro libro, que va a ser bastante interesante, bastante adelantado, a la editorial LID, que gracias a ellos, de haberte dado el problema, a Marcelino de Loussua, y luego a la Fundación, que yo sigo insistiendo, que Rafael del Pino hubiera sido feliz, viéndonos a todos aquí, hablando de cómo, al final España es un país gasificado, con competencia, con conexiones, con seguridad, con varias empresas compitiendo, me parece una historia admirable, y nada más, un gran libro, en resumen, un gran libro, sobre una buena historia, que además, en contra de lo que decía, el tonterras de Gilder Biedman, no acaba mal, que siempre dice, que las historias en España, siempre acaban mal, pues aquí acaban bastante bien. Gracias.